Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo, bueno, en esta ocasión les traigo otro que como en una semana. Y pues sí amigos, esta semana estuvo loca y pues comí de todo un poco como van a ver, comí hasta hamburguesas. O sea, yo soy una persona que literal come de todo, pero pues sí amigos, espero y sea de su agrado este vídeo, así que vamos a empezar. Ok, como se pueden dar cuenta, empiezo siempre los días haciendo ejercicio, aquí me veo súper chistosa, pero pues sí. Y aquí está mi sudor, aquí no iba ni a la mitad. Ok amigos, pues ya terminé mi ejercicio de hoy. Suelo hacer yo ejercicio antes de desayunar, porque pues si desayuno, así pasé una hora, dos horas, yo siento que me voy a vomitar. Entonces tengo que estar haciendo ejercicio en ayuno y pues, o sea, yo sí aguanto, creo que pues ya es la costumbre, ¿no? Ya llevo como medio baño o un poco más, un poco menos por ahí así, haciendo ejercicio antes de desayunar. Y pues sí, ahorita vamos a desayunar y pues vamos a desayunar de hecho afuera, porque como les he mencionado en vídeos pasados, pues yo vendo ropa. Entonces en esta ocasión me voy a poner, entonces pues vamos a poner ropa afuera. O sea, mi bazar es online por Instagram, como les he dicho así en vídeos, pero pues hoy lo vamos a poner afuera. Entonces pues por eso vamos a comer afuera. De hecho ya es medio tarde, temprano, son las nueve y algo, entonces pues sí. Ok, pues aquí tengo leche deslactosada light y unas zarzamoras para hacerme un licuado. Y pues también tengo yogurt griego sin azúcar y papaya y pues ese es mi desayuno de este día. Después estábamos en nuestro puesto y mi novio empezó a comer dulces y pues yo agarré esos tantitos. Y después de tiempo pues me dio hambre y de snack me comí esa barrita. Y aquí se nota lo chilango que es mi novio. De comida tuvimos quesadillas empanizadas y pues tantita sopa ahí al lado. Y pues sí, esa fue nuestra comida de ese día. De cena simplemente tuve papaya con tantita galleta maría así desmoronada o desmenuzada, no sé cómo se diga. Y una cucharada de yogurt. Ok, aquí de desayuno tuve leche y estos taquitos de lechuga que me hice. Básicamente solo es huevo, jamón y lechuga, entonces pues sí. Después como me sobró leche dije, oye voy a agarrar una barrita porque pues a mí siempre me gusta acompañar la leche con algo dulce. Y luego de comida este día hicieron enchiladas y no sé qué sea, creo que es chistorra o longanizada, no sé, algo así. Pero pues sí, estaban buenas. Y de postre me convidé de esta barrita con mi novio. Y ahora aquí la cena ya es en mi casa y mi mamá nos recibió con una rosca que hizo, entonces pues no me pude resistir. La probé, estaba muy buena, era de frutos secos con un vaso de leche. Mi desayuno de este día fueron dos huevos que eran súper pequeños, entonces por eso los hice como que en uno estrellado, bueno asado. Y tantita manzana con un vasito de leche y después agarré tantita rosca, como pueden ver, sabe muy buena. Y otra vez estoy haciendo ejercicio. No sé por qué este día desayuné primero y después hice ejercicio. Ah, ya me acordé, porque mi novio se tuvo que ir a trabajar, entonces pues desayunamos juntos y ya después me puse a hacer ejercicio. De comida este día mi mamá hizo lomo como si fuera navidad, es papa con lomo en algo rojo, no sé qué sea, tantito spaghetti y pues frijoles negros enteros nada más hervidos y mi vaso de agua. Y pues sí, súper. Ok, pues ya voy a cenar. Como vieron, partí mi kiwi, decidí que no lo iba a quitar así, nada más me lo voy a comer así. Este, disculpen, no critiquen lo que voy a cenar, un té con kiwi. No tengo mucha hambre, comí bien, entonces pues sí, aquí tengo mi té. No se los volteo porque si no se me caería todo, caería, caería. Bueno, sí, se caería todo, entonces pues sí, es de manzanilla y pues sí, ya voy a cenar. Ok, pues ya me acabé mi kiwi, como pueden ver, me lo acabé completito, pero decidí que voy a agarrar un pedazo de este pancito que hizo mi mamá, entonces pues sí. Aquí está mi pedazo, lo voy a poner en mi plato y me lo voy a poner. No es un pedazo muy grande, como pueden ver. Este es mi mano, este es el pedazo, tampoco está muy grueso, entonces pues sí. Y pues sí, voy a comérmelo y pues ya con eso tengo porque no me he tomado ni el té, entonces pues para acompañarlo con el té y aparte de que me quedé con un poquito de hambre, pero pues ya con eso tengo, entonces pues sí. Ok, este día tuve de desayuno avena con manzana, tantita peanut butter y pues sí, a mí me gusta súper aguada la avena que parezca cereal, entonces pues sí, yo así la disfruto a más no dar. Ok, pues me voy a comer una manzanita, está súper pequeñita y ya es la hora de la comida, ya son como las 3 y algo, debería de estar comiendo, tengo ya hambre, pero mi mamá fue al doctor, entonces la estoy esperando, entonces pues mientras me voy a comer esto. Ya no creo que tarde mucho, por eso tampoco me hice un snack más completo o estoy comiendo, entonces pues para calmar mi hambre en una media hora, yo creo que ya como, pero pues por lo mientras voy a comerme esto. De comida fue básicamente lo mismo del día anterior, solo que esta vez tuve el jote con huevo que había sobrado de no sé, creo que el día anterior que mi mamá había comido, entonces pues dije me lo voy a comer. Y después de cena tuve antojo de un licuado porque no desayuné licuado, entonces dije sabes qué, de cenar me voy a hacer un licuado con otra cosita que van a ver y pues aquí es la otra cosita, unas tostaditas con frijoles machacados y una rebanadita de, bueno esos cuadros de quesito que venden como para Slice, no sé. Y pues sí, estaba súper bueno y más adelante se van a dar cuenta que después agarré tres galletitas porque mi mamá abrió ese paquete, entonces pues dije bueno voy a agarrar tantitas y pues sí, ese fue mi cena. Después de desayuno ese día tuve tostadas horneadas con aguacate y huevo. Básicamente es un huevo revuelto dividido en dos y luego uno asado que está pues en esa única y una taza de café con leche, no tiene azúcar, solo leche. Ok amigos pues voy a hacer un postre feed que vi en Instagram y pues básicamente es de cuatro ingredientes, tiene peanut butter, huevo, endulzante de vainilla, o sea extracto de vainilla, no sé, yo voy a usar eso. Y este, ¿qué otra cosa llevaba? Ah, leche. Entonces pues sí, llevas los cuatro ingredientes, lo mezclas todo, lo pones en el micro y después lo pones en la nevera, o sea en el refri. Y pues sí amigos, ¿me veo bien? Ok, pues sí, estoy agachada, entonces pues sí, voy a hacer eso porque tiene que estar dos horas en la nevera, o sea en el refri, antes de consumirse. Entonces pues yo lo voy a hacer para tener de postre después de comer, entonces pues sí amigos. ¿Ya me empiezo a ver más fuerte o qué? No sé, no se ve por la luz, pero según yo estoy más fuerte. ¿Sí? No sé. Te comí de ese día tuve calabazas asadas, o sea nada más así en el sartén, una pechuga rellena igual asada, tantitas papas con chile verde que picaban mucho, y frijoles otra vez aguados, o sea nada más así hervidos, y mi vaso de agua. Ok amigos, pues así quedó el plan, le voy a dar la prueba, no tengo ahorita ya mucha hambre, me llené con todo lo que comí, pero pues le voy a dar la prueba, y mi mamá igual le va a dar la prueba para ver qué tal quedó. Vamos a ver qué onda, se quedó toda la peanut para abajo, no sé en qué fallé, según yo hice todo bien, vi el video, entonces pues vamos a ver. Pues como se quedó todo el sabor de peanut para abajo, tienes que agarrar de todo para que sepa. De cena este día simplemente tuve el flan, y pues tantita manzana, y pues sí, esa fue mi cena más bien. Después me entró la loquera y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un pan, y es un pan de choco banana, y pues es a base de avena, y aquí nada más le quité tantita orillita para probarlo, y la verdad sí me gustó mucho, y pues sí. Ok, pues aquí tengo papaya con yogurt, el pan choco banana, y pues está bueno, tengo la receta en mi Instagram de nutrición, se los dejaré el link, y bueno, después de snack tuve tantita manzana, porque pues sí, hacía hambre, y después fui a casa de mi novio porque nos íbamos a poner a vender al otro día, y tuve ese dulce cuando estábamos esperando la comida, y la comida es básicamente, me llevé mis calabazas que me sobraron, esa pechuga que hicieron en su casa, tantita pasta con tantita crema, y tantitos frijoles refritos, porque casi no me gustan ya, o sea, sí me gustan, pero ya no tanto, y también tantito pan de postre, y les digo, tengo la receta en mi Instagram, y ese día de cena simplemente tuve yogurt con papaya y manzana, es de mis frutas favoritas, y esa combinación es una joya, así que se las recomiendo. ¡Hola amigos! Pues ya, hoy es el último día, hoy ya es viernes, hoy ya es el último día que ven que como, me veo un poco dormida, pero pues no importa, ok, pues ustedes están acostumbrados a que yo entrené, desayuné, y ya sigan mis demás comidas, mi demás día, pero hoy va a ser la excepción, porque hoy voy a poner mi puesto, no sé si se acuerdan que al principio del video les digo que nos vamos a poner en el tianguis, bueno no en el tianguis, pero vamos a poner nuestro bazar y así, bueno pues ahorita vamos a hacer eso otra vez, entonces pues estamos aquí desde tempranito, y pues como lo vamos a poner temprano y quitarnos temprano, entonces pues después de estar en el bazar un tiempo, o sea después de vender por así decirlo, ya haré mi ejercicio, pero pues sí, entonces ahorita voy a desayunar y pues se los voy a mostrar. Ok, este día de desayuno tuve básicamente lo mismo que cené, que fue la papaya, la manzana y el yogurt, y pues sí. Después mi novio me invitó un pedacito de cuernito, suena eso gracioso, pero pues sí, aquí ya estoy haciendo ejercicio, esto ya fue después de vender, entonces pues me puse a hacer ejercicio, y pues ya había pasado tiempo, y aquí está mi sudor, o sea, por todas partes tengo sudor. Y luego de comida pues me hice esas tostadas con aguacate, tantito frijol, poquitito queso, y la pechuga, y pues sí, esa fue mi comida, y de postre me tuve otro pedacito de mi pan de chocobanada, es que en verdad amigos, a mí me gustó mucho, así que sí. Y finalizamos esta semana con una hamburguesa de pollo que me trajo de sorpresa a mi novio, que hasta les dijo a los del lugar que pusieran te amo, y pues sí. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, espero y les haya gustado este video. A mí me gustan hacer estos videos, no sé si a ustedes les sigan gustando o no sé, así que dije que los iba a estar subiendo cada semana, pero pues me he estado ocupando en otras cosas, porque ya soy una persona bastante fitness, por así decirlo, o sea, aunque no lo parezca en lo que como, ¿verdad? Pero pues esa semana fue como que una semana más de, no sé, como que de relajo, descanso, ahorita ya estoy comiendo otra vez, no sé, mis avenas, mis verduras, mis frutas, o sea, cosas así, nada de comida, pues comida chatarra, por así decirlo. Es que no me gusta considerar la comida como mala, buena, o sea, me gusta tener una buena relación con la comida y así, pero pues sí amigos, de vez en cuando no está mal darse su semanita, tal vez de descanso, pero pues sí amigos, estoy haciendo ejercicio diario, o sea, no he dejado de hacer ejercicio, disculpen, es que creo que me entró una pestaña al ojo, no sé, pero pues sí amigos, ya hablé demasiado, seguiré subiendo más videos así como tipo fitness, que como, también ya voy a empezar a hacer más vlogs y cosas así, así que yo sé que los he tenido muy, muy descuidados, pero ahora sí ya voy a empezar a subir video, cada semana, cada semana, cada semana estaré subiendo videos. Así que sí amigos, nos vemos a la próxima, recuerden darle like, suscríbanse y pues sí, bye.